Hola mi gente linda de Al Natural Radio, soy Erika Michael y estoy aquí en uno de mis cafés favoritos, late que late, porque tenemos una sorpresa para todos ustedes. ¿Saben quién está con nosotros aquí? Con más de 10 años de trayectoria y ganadores de Grammy, ¿quieren saber de quién se trata? Vengan conmigo, cámara está ready. Vengan para acá. Y esta es la sorpresa que les tenía, tenemos aquí en late que late a la banda de rock Black Guayaba. Chicos, ¿cómo están? Bien, vamos bien. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos acá, late que late, ¿cómo está ese cafecito? Está bien, se está acabando. Ya está, yo vamos a tener que pedir otro. Estos son los chicos de la banda de rock Black Guayaba y quiero que digan sus nombres. Tenemos por acá a... Gustavo. Toro. Y Carlos. Chicos, vamos a empezar, nos vamos a compartir aquí un ratito. ¿Ustedes saben por qué los traje para acá? Nosotros estábamos aquí. Sí. ¿Pero por qué los invitamos para acá? Para hablar de esta Navidad a través de... Mientras nos tomamos un buen café. Un buen café. Empezamos a hacer esta Navidad en septiembre. Y entonces, este, mientras íbamos durante el proceso de la grabación, quisimos dar un poco más, o dar en esta Navidad, este, pues como ese es el, ese es el, ese es el sentimiento de la Navidad de entrar sin esperar recibir ni nada de eso y todas esas cosas. Pues nosotros queríamos hacer algo especial con este tema y lo que hicimos fue que, este, lo que se recaudó de las ventas o lo que se está recaudando porque todavía está corriendo, el 50% se va a donar para la sociedad americana en contra del cáncer y el otro 50% pues se va a donar para el tratamiento de nuestro baterista Gaby que fue diagnosticado con cáncer a principios de año. Tenemos esta canción, la conseguimos en todas las plataformas digitales, ¿cierto? Sí, la canción está disponible en todas las plataformas digitales, se está distribuyendo digitalmente, la web posible en iTunes, en Amazon, Spotify, Pandora. Los que son streaming como tal, pues eso, como no es una venta como tal, es un streaming, pues no estarías haciendo la donación, así que los que tengan Spotify, pues escúchenla ahí, pero de una vez hagan su compra en iTunes y de nuevo estarán. Si es que una vez la escuchas, se llama Joquia, no me decís, no, yo quiero esta canción, yo, la verdad, porque están participando en la campaña de Coca-Cola. Sí, mira, una de las cosas que ocurrió en Chévere con el tema fue que una vez el tema ya estaba, nosotros lo escuchamos, decidimos que íbamos a hacer la aportación y cuando escuchamos el tema ya ha terminado, nos sonaba como que a Coca-Cola. Nosotros, pues siempre, o sea, uno siempre espera los anuncios de Coca-Cola en la Navidad porque ellos son bien creativos. Hicimos el acercamiento, nosotros lo llamamos, tenemos una relación con la compañía de tiempo, le dijimos, mira, tenemos una canción que suena a Coca-Cola. No habíamos visto el anuncio, no sabíamos qué era lo que ellos tenían puesto y le enviamos el tema. Nos llamaron, mira, vengamos a una reunión y básicamente una semana antes de que se saliera la campaña se hizo el cambio y se incluyó la canción como la campaña de Coca-Cola, así que eso fue un plus para el tema. También en el cine, antes de comenzar la política. Hoy en el cine está bien cool. O sea, déjame eliminar, yo estoy pero en el cine solamente para sentarse a escuchar. ¿Tú no has ido todavía? ¿Tú no has ido? Yo voy a ir a escucharlos, eso voy a hacer. Esta semana voy a ir, no he tenido la oportunidad de ir. Lo que pasa es que yo por lo menos voy al cine mucho, eso para mí. Ya yo lo he oído muchas veces y con todo y eso, cada vez que la oigo es bien chévere porque es que, pues de nuevo, yo por lo menos siempre he asociado el anuncio con, pues, ok, ahora estamos en Navidad. O sea, y esa primera vez que tú lo oyes, pues tú dices, ok, ahora sí. Entonces, pues nosotros estar en ese tipo de, pues, de promoción, en fin, o sea, está cool, está chévere. ¿Y es la primera canción de Navidad que ustedes escriben? Sí, mira, nosotros habíamos participado en especiales navideños, una vez participamos hace varios años, pero nunca habíamos escrito un tema de Navidad inédito de la banda como tal. Era algo que siempre habíamos querido hacer, todavía siempre ha estado, todas las Navidades lo hablábamos, pero para trabajar un tema de Navidad hay que empezar básicamente para verano un poquito más para adelante, a ponerse en cabeza de Navidad y este año tuvimos la oportunidad, eh, Gustavo trabajó la idea de Los Acordes, como tal, era una canción que sonaba como para hacer una canción cualquiera, no la acuerda. Ok. Y dijimos, vamos a intentar hacer el tema de Navidad, si sale bien, si no también. Nos unimos, en dos días logramos escribir el tema, nos encantó y por ahí, o sea, en septiembre fue esto, de ahí para adelante fue rápido, rápido, rápido y ya la canción. En este caso, Gustavo trabajó Los Acordes y una melodía y de ahí lo primero que nos salió fue el coro, empezamos a cantar el corito, estuvimos, una noche, hicimos el coro completo y al otro día, pues, escribimos las estrofas que hay, fue que decidimos que queríamos hacer, pues, este recorrido a través del mes de diciembre, eh, con un mensaje de lo que era la Navidad. Oiga que esto, esto es una bebé, tengo por acá, porque yo quiero que ustedes me canten ese tema, por lo que sea un pedacito, eh, de, en esta Navidad, ¿cierto? Así que vamos a, vamos a escuchar el tema. El primero de diciembre llega otra vez, se va otro año, ya se siente en el aire. Que la celebración, por todos lados se ve, también, todas las casas bien alumbradas, que anuncian la llegada, de esta Navidad. En esta Navidad, quiero celebrar, todas las cosas buenas que la vida sigue regalando, esta Navidad, quiero recordar, saber disfrutar los momentos, que pueda sentir lo que siento, en esta Navidad. Veinticinco madrugando sin poder dormir, tu día ha llegado, ya se escucha a todo el mundo por las calles hoy, ni bajo el árbol. Mira, aquellas personas que, por alguna extraña razón de la vida, no eran fan de esta gente, yo creo que después de escuchar esta canción, definitivamente se vuelven fan de esta gente. ¿Cómo ustedes celebran la Navidad? ¿Cómo ustedes pasan esta festividad? Cuéntenme. Mira, en verdad, yo creo que nosotros, una de las cosas que queríamos hacer en la filmación del video como tal de este tema, era mostrar como nosotros celebramos la Navidad. Es una representación, claro. Nosotros hicimos una cena de Navidad, con nuestros seres queridos, con la gente más cercana, y pues mostramos un pedacito de lo que a nosotros nos gusta hacer en las Navidades, que es celebrar en familia, con la gente que uno quiere, con lo más importante para uno en la vida, y pues disfrutar esos buenos momentos, como dice la canción. Tú sabes, yo creo que eso para, nosotros describimos el sentimiento de lo que es la Navidad para nosotros en este tema, ahí en la Navidad. Ok, ¿y ustedes comen pasteles? Sí. ¿Con ketchup o sin ketchup? Sin ketchup. ¿Con ketchup? ¿Con ketchup? Sí. ¿Sin ketchup, muy bien. ¿Con pasas o sin pasas? Sin pasas. ¿Sin pasas? Como llegues. ¿Cómo llegues? Sí, como llegues. Está bien. Son de los míos. Por lo menos, los que no le echan ketchup y los que no usan las pasas son de mi grupo, son de mi corillo. Así que, bueno, chicos, esta canción, como dijimos, la pueden conseguir en todas las plataformas digitales para descarga de música legal, por favor, vamos a cooperar, vamos a comprar. Si lo hacen ilegalmente, no están cooperando. No, no están cooperando y no hacen lo mismo. Esa canción no les va a dar ese sentimiento bonito que nos ha dado con nosotros. Mira qué mal se van a sentir de robar una canción de Navidad. Dila ahí, exacto, mira, ¿y qué Navidad? Santa Claus no va a llegar. Desde ahora se los digo. Santa Claus no va a llegar a aquellas personas que descarguen esta música ilegalmente, claro que sí. Pero nada, chicos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué planes tiene el futuro? ¿Qué vamos a ver de ustedes más adelante? Nosotros ahora mismo estamos trabajando ya en nuestra cuarta producción discográfica que esperamos que salga para principios del año que viene bien y seguir tocando. Esa es la vida de ustedes, ¿verdad? Esa es su pasión y eso es lo que ustedes harán hasta el final de sus días, ¿verdad que sí? Sí, así mismo de aquí. Así que bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta entrevista. Así que nos despedimos yo tomándome un selfie con los chicos para A Natura Radio. Pégale. Ahora sí estamos toditos. Muy bien. Muy bien. Voy a ver. Gracias.